Buah, qué emoción. Es que no se va a ver. Mira, sí, sí que se ve. Qué final de viaje. Qué final de viaje. Hemos llegado a la última etapa de este gran viaje durante todo un año por Europa y Turquía, en el que hemos visto y vivido más que en toda nuestra vida. El objetivo final de este viaje es ver auroras boreales, con la gran dificultad de que es demasiado temprano para verlas. Estas últimas semanas las vamos a dedicar a cazar las mejores auroras boreales del Ártico y así concluir el viaje más apasionante que jamás hubiéramos imaginado. En el capítulo de hoy vivirás con nosotros la emoción de ver las primeras. ¿Estás preparado? A ver, que nos hemos amado a Clara hoy. Ya es fiesta. Porque había auroras el primer día y ya la hemos cazado. Y empezamos a ser lo grande ya. Es que no sé si se verá. Hemos hecho un timelapse y ahora lo pondremos. Pero esto de aquí, es que no se empiezo a enfocar. Por ahí, ahí se ve. Hay una línea. Es que no se va a ver, mira, sí, sí que se ve. ¡Buah! ¡Mira! ¡Mira! Que sí que se ve, sí que se ve, sí que se ve, sí que se ve. Nos vamos, bueno, es que ahora hemos hecho una minirruta y hemos encontrado un sitio, bueno, ya habíamos estado aquí, que está súper bien para hacer, pues está muy cerca del parking y se puede ver. Sí, hay un kilómetro, hay un lago, hay casita, está súper despejado, o sea, no hay montaña, no hay nada y aparte es que el cielo se ha despejado un montón. Mira, 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 si es que se ve un poco y es que se acaba de despejar. ¡Muy maravilloso! ¡Fabi, está saliendo, está saliendo! ¡Fabi! 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 ¡Joder! 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 ¡No puedo decir otra cosa! ¡Joder! ¡Qué final de viaje! ¡Qué final de viaje! ¡Es que hay detrás! ¡Uff! ¡Miro que se ve! Y va como apareciendo y desapareciendo. O sea, son como estrellas fugaces o en forma de humo. Y van ahí como bailando en el cielo. Espectacular. Un sueño cumplido. Esto sí que es un sueño. Ahí está Fabi que no se le ve. Es muy de día aún. Son las doce y media y por ahí todavía hay muchísima luz. Vamos a darle a la foto que está saliendo. Fabi, voy a... ¡Es que es brutal! ¡Gracias! 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 Bueno, esto sigue, ¿eh? Estamos ya a la una y media, creo. Y... No sé qué sé. Vamos a hacer fotos, timelapse... ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡No para! ¡Qué locura! ¡Para! Un momento que nos ha iluminado toda la cabeza. Bueno, aquí tenemos una señora aurora que está aquí. No sé. Estaba congelado. O sea, yo estoy congeladísima de fin. ¡Ah! Mirad así que se ve. ¡Madre mía! Se aguanta. Sale del árbol, ¿sabes? Sí. ¡Brutal! ¡Está bailando! ¡Guau! ¡Es que amanece, es amanece! ¡Qué bestia! ¡Es una barbaridad! Y es que hay por todos lados. No sé si podemos hacer más timelapses. Porque es que es todo, todo el cielo. Todo, todo. Allí. ¡Brutal! Ya hemos tenido nuestro primer avistamiento de auroras. La verdad es que es increíble. Y ahora, hemos estado mirando la aplicación que tenemos, que nos dice qué intensidad hay. Pinta muy mal. Entonces, hemos dicho, pues qué mejor que recorrer un poco la zona. Toda la parte de Finlandia del norte y Suecia quizá entramos. Eso está por ver. Y vamos a ir a un parque natural que está cerca de Enontekio. El parque natural tiene un nombre de estos finlandés que no hay quien se acuerde. Y ahí hay algunas rutas. Además, hay un museo, Samy, que es gratuito en el mismo centro de visitantes. Y también hemos visto que se puede comer pizza. Y tiene menús a unos precios que para nosotros ahora mismo, viniendo de Noruega, somos locos. Que son 13 euros en menú o algo así. Llevamos, no sé, dos meses o así, que hará que no hemos comido fuera de la furgo. Y tengo ganas de dejar de cocinar un día. Entonces, bueno, a ver si es verdad lo que pinta. Y nos podemos comer una pizza o un menú o lo que sea, pero algo un poco fuera. Porque estamos ya un poco hartos de soja texturizada, atún y comida que traíamos de esta no perecedera. Así que bueno, a ver qué nos encontramos. ¿Cómo está la cara, Natalia? Todo. Todo, todo. Está buenísimo. La verdura. Todo. 10 euros. Me sabe a gloria después de llevar dos meses. No, la verdad es que está impresionante. La cara es carne de ternera con setas de aquí y verduras. Brutal. Y el pan. Todo, todo. Está buenísimo. La manzanada. Todo. Parece un montón de ambias. Pues al final estamos haciendo otra ruta que son cuatro kilómetros, que en Palma, las dos que queríamos hacer. Una es una experiencia más natural de la zona, que es todo este bosque así tan chulo que veis. Y la zona está llena de arándanos. Es muy guay de ver. Y la otra es que explica un poco, a través del camino, cómo los samis utilizaban a los renos, bueno, de manera, o sea, eran ganaderos. Y bueno, esa parte nos queda verla todavía. Pero bueno, está bastante bien porque son cuatro kilómetros desde el mismo, desde el mismo centro visitante. Y la ruta es muy sencilla, la puede hacer cualquier persona. O sea, que está muy bien. Me enseña además el mapa. Sí. O sea, está súper bien marcada toda. Este es el centro visitante. Por aquí descubre la ruta hasta donde estamos ahora. Y esta empalma una con la otra ruta que baja por aquí. Tiene un punto para mirar desde la montaña que se ve el lago. Y baja hasta, bueno, hay un refugio que se puede ir y vuelve a estar al centro visitante. Son cuatro kilómetros. Buenos días. Hemos salido pronto hoy porque vamos a cruzar la frontera con Suecia, que la tenemos aquí al lado. Y nuestra idea es ir al Parque Natural de Abisco porque hemos estado mirando las aplicaciones que tenemos para las auroras y nos dicen que allí es una de las mejores zonas para ver las auroras que se prevén bastante potentes en un par de días. Las apuestas están muy altas aquí y confiamos en que se van a ver las auroras, porque espero, porque ya son de los últimos cartuchos que tenemos antes de volvernos en dirección hacia casa. Con lo cual vamos a ir a tiro fijo al sitio con mayores posibilidades, menos nubes y el que más previsión da. Pero vamos a hacer alguna parada por el camino porque está unas cuatro horas, así que no sabemos bien dónde, pero creo que hay unos rápidos de caminar, a ver qué nos encontramos. Ya estamos en Suecia. Bueno, estábamos súper cerca. O sea, hemos tardado cinco minutos, más o menos. Y ahora vamos para comer. Vamos a comer brócoli con tofu. ¿Y qué más? Ah, y bulgur. Y no sé, algo más. Es una receta un poco extraña porque tenemos que gastar el brócoli, ¿no? Sí. Bueno, no sé, lo que hacemos siempre, que mezclamos lo que tenemos en la bulgur. Y ahora os enseñamos el sitio porque es muy chulo, es muy típico de Suecia encontrar sitios así, que es como una zona de picnic que puedes hacer fuego, que está delante de un lago. Está muy guay el sitio. Bueno, ponemos en situación que, como veis, yo ya voy con el gorro y no hay broma. O sea, aunque haga sol, hace mucho frío. No, que os engañéis. Y estamos ya planificando la extracción del Ártico porque hace muchísimo frío. Llevamos todo el viaje pasando frío, lluvia, niebla, de todo. O sea, nos ha pasado de todo. Menos sol. Menos verano. Tenemos que tener una semana de verano. Se acabó. Ya está. O sea, mucho frío. Entonces, la idea va a ser este fin de semana. Estamos en Suecia para encontrar las condiciones óptimas para ver auroras. Y una vez que veamos auroras, vamos a empezar a bajar. Por ahí hay un sol en Suecia Sur. A ver si dura. Que nos está esperando. Así que estos próximos días va a ser movernos hacia Visco y se acabó. Y se acabó el Ártico hasta no sabemos cuándo. Ya estamos cansados de lluvia, frío y hay que salir de aquí cuanto te es posible. Y esta nube de humo nos va a teletransportar a... Suecia. Ver auroras boreales. Nos esperamos. Es verdad. Que cosa está mal. Madre mía. Que cosa está mal. Bueno, nos está acercando la noche. Son como las 7. Hemos encontrado este sitio que está súper bien. Con mesas, con una pequeña zona para hacer hoguera. Así que os vamos a enseñar el modus operandi. ¿Has encontrado leña? Sí, lo que me falta es... El hacha. Vamos a buscarla porque hace falta leña porque además hace un frío. Ya, hace mucho frío. Bueno, la cosa es que lo que hacemos es explorar los alrededores. Ahora estamos en un bosque. Todo lo que veis en el suelo son arandanos. Bueno, arandaneras. Zonas que hay más o menos. Entonces, hemos visto un sitio que hay como una cabaña de madera. Y nos hemos asomado. Nos vamos a robar la cabaña. Pero aquí abajo hay muchísimos troncos. Y entonces hemos cogido ya un árbol de aquí que estaba caído. Y además por aquí hemos encontrado otro. que está sequísimo. Entonces, este de aquí es perfecto. Porque es muy grande. O sea, que yo creo que este nos da para calentarnos un poco. Y hacer la cena. Y está sequísimo. O sea, es que se rompe muy fácilmente. O sea, es que está sequísimo. Así que nada, Fabi se ha ido a por el hacha. Yo me voy a ir a preparar la cena. Hemos llegado a Suecia. Aquí ya se puede comprar un poco mejor. En Finlandia también. Porque Noruega, como es bien conocido, es súper caro comprar. Entonces, bueno, pues vamos a hacer... Ahí, lo digo ya. Vamos a hacer una pizza. No sé cómo se va a ver, pero bueno. Os voy a enseñar lo que compramos. Es esto de aquí. Es una piedra. Así redonda. Para hacer las pizzas. Y lo vamos a estrenar hoy. A ver si realmente funciona o no. Nos costó... Creo que nueve euros. Sí, nueve con noventa. Y es así. Es una redonda. A ver si no me cabe la pizza. Porque acabo de abrir la pizza. Y la he visto como muy grande. La voy a cortar y voy a hacer la mitad. Y ahora... Lo voy a poner aquí. Buah, es que no he hecho esto en la vida. Bueno, así es como queda en la piedra. Este es el tomate que venía con la masa. Que es un tomate así especiado con orégano. Le he puesto mozzarella. Queso brie. Que estaba oferta en el súper. Calabacines. Estas son anchoas. Pero tienen una pinta muy rara. En la cámara no se ven. Pero no sé. Tiene una pinta extraña. Ni las he probado, por si acaso. Y ya está. Ah, sí. Queso... Por aquí se puede ver. Queso azul. Y... Orégano por encima. Y ya está. No sé si Fabi le querrá poner algo más. Porque está súper pobre. A nosotros nos gusta echarle más perdura. Pero... Solo teníamos este de calabacines. Así que nada. Ahora me llevaré esto para allá. Vamos a ver cómo Fabi... Lleva las cosas. Y nos vemos. Aquí tenemos el señor salvaje. Que mientras hacíamos la pizza. Se ha dedicado a hacer este fueguito. A cortar la leña. Con este sitio que hay brutal. Que hay unas vistas aquí. Es espectacular. Además... Estamos viendo... Que el cielo está despejadísimo. Así que como se puedan ver auroras aquí. Como salgan, las vemos seguro. O sea... Así que nada. Aquí. Juego. Patateo. Y las pizzas que ya las hemos traído. Bueno... He encontrado un tronquito. Digo. A ver si tenemos para un rato. Madre mía. Esto ya vida salvaje. Aquí ya no hay reinserción. Que valga. Ahora cortarlo. Ahora cortarlo. Hace mucho frío. Pero aquí con el fuego. Se está. Súper a gusto. La pizza está ahí haciéndose. No sé. Estoy alucinando. Porque toca un poco la piedra. Y quema un montón. Así que bueno. No sé. Pizza vamos a comer. Aurora no lo sé. Si vamos a ver. Pero el cielo está tan despejado. Pero el cielo está tan despejado. Que yo creo que ni el día que vimos Aurora. Estaba así. Bueno. Vamos a enseñar el fail también. Que se ha pegado. Bueno. Es que no tenemos ni idea. Está saliendo. Pero bueno. No tenemos ni idea. Es la primera vez que lo usamos. Como se usa. La otra. Estamos ahora pensando en ponerle un papel de aluminio. Y a ver si con eso. Conseguimos que. Que no se pegue. Yo que sé. Es que en principio tiene que ser encima de. De la piedra. Bueno. Ha quedado un poco troceada. Y el Fabi la va a probar ya. Mmm. Está rica. Buena. Está súper buena. Se han quedado trocitos así. Porque bueno. Al tirar de ahí. Mmm. Nada más está súper buena. Nada más está buena. Pues nada. Pizza. La siguiente. La pro del fuego. Mira como la tenemos ahí. A tope. ¿Eh? Me parece. ¿Cómo controla? Como controla. Buenos días, hoy la verdad es que hace muy buen día, pero se salió el sol, estábamos pillando una ola de frío, y por eso hace tanto frío, pero hoy se ha despejado el cielo, va a salir el sol, estamos a 10-9 grados, pero se está bastante bien, a ver si nos aguanta, porque hoy es el día, es el día que las auroras van a estar a tope, el día que donde estamos va a estar despejado, y además tenemos compañía, y nada, a ver si podemos ver auroras en su máximo esplendor, porque ya serán las últimas que veamos, normalmente cada noche vemos algo, pues lo jugamos todo hoy, sí, hoy ya tiene que estar todas las baterías a tope, todo a tope para poder grabar, porque hoy es el día.